Uy, dejaros de abrir o cerrar, aquí venimos al soborno Ay, orejita, ¿se invoca al soborno con tu baile? Uy, el baile del soborno se baila así, así Uy, lo que hay que hacer por un cacho de carne Hola, has completado con éxito el circuito ¿Quieres caramelos? Sí, sí ¡Mal! ¡No aceptes caramelos de extraños! ¡No aceptes caramelos de extraños!